Ahora estoy enamorado y son cosas del destino Cuando yo más te deseaba, te cruzaste en mi camino Cuando muy solo me encuentro, siento ganas de llorar Y mi corazón me dice, que contigo aquí estás ¿Cómo dejar de quererte, amorcito de mi alma? Si tú le diste a mi vida, consuelo, ternura y calma Prométeme mi amorcito, que nunca me olvidarás Que estando siempre a tu lado, que me importan las demás Música Música Gracias por ver el video